¡Hola Libra! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 20 de noviembre de 2017 y pronto tus sueños se van a materializar. Persiste y lograrás el éxito en tu vida. Si hubo distanciamientos, alejamientos o peleas por cuestiones de poca importancia, ahora es el momento de la reconciliación. Es hora de dejar atrás los malentendidos del pasado y aplicar la máxima del realismo vital. Ayer ya es historia, mañana misterio, la vida es únicamente hoy. Estarás frente a personas en tu trabajo con las cuales casi nunca compartes y para tu grata sorpresa descubres intereses comunes con esas personas que además hoy estarás tremendamente sociable, así que te encantará conocer a gente nueva. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud hay una muy buena influencia astral beneficiosa en tu signo que aumenta tus facultades naturales para la regeneración y la curación física. Escuchas la voz de tu intuición y no comentas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo como lo llevas hasta ahora, no tendrás ningún problema. En el trabajo surge una situación imprevista en tu empleo que te puede sacar de tus casillas y causarte ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo o personal, sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque hoy, precisamente hoy, no te conviene hacerlo. Toma nota ahora de tus números porque hoy te rigen el 9, el 31 y el 48. Juégalos hoy porque mañana ya sabes que serán completamente distintos. Y ahora en el amor, aunque te parezca que las cosas a tu alrededor están confusas, lo cierto es que no es así, pues podrás sacar adelante tu vida sentimental con una palabra de aliento. La persona que te interesa está esperando de tu iniciativa, así que deja a un lado la timidez y lánzate a la búsqueda de tu propia felicidad. Hasta mañana Libra, disfruta de tu día.